Bueno, un partido que para nosotros era como un regalo, puesto que ya teníamos 34 puntos y veníamos aquí con la intención de dejar la categoría más o menos salvada y bueno, no pudo ser, veníamos a un campo complicado, teníamos bastantes bajas por el tema de la fecha en la que estamos en Semana Santa y bueno, yo creo que nos quedamos con el trabajo, estábamos muy cansados después del esfuerzo que hicimos el jueves y bueno, para esta gente dos partidos en 48 horas es mucho y bueno, hoy acusamos sobre todo el cansancio en la primera parte aunque en la segunda creo que merecimos algo más, por lo menos el empate y bueno, nos vamos con un sabor agridulce. ¿El papel de los árbitros en algún momento del partido se ha complicado en el tema de los jugadores? Bueno, yo no me gusta mucho hablar de los árbitros, pero sí es verdad que el gol de ellos fue una falta al portero, el 1-2 y bueno, podía haber pitado penalti, una mano clarísima que se vio de ellos pero bueno, yo creo que no vamos a hablar del árbitro porque bueno, el Vélez tiene que jugar su partido se estaba jugando la vida y bueno, yo creo que el árbitro a fin de cuentas es un hándicap que tenemos que correr todos los equipos cuando estamos bien y cuando estamos mal y a veces, bueno, nos perjudica y otras veces nos beneficia y bueno, vamos a pasar página y seguir pensando en ganar el partido dentro del campo. Siguiente partido, ¿cuenta con todos los jugadores? Sí, en principio sí, en principio ya recuperamos a la gente que está de vacaciones y bueno, ya por lo menos sabemos que tenemos la plantilla disponible a falta de cualquier incidente que pueda pasar a lo largo de la semana. Suerte.